El cambio lento Así es tan frenético Tú me beses Yo presiento Que tú volverás El cambio lento Yo sé que te amas Nadie más Te amará Como te Te amará Nadie más Te puede aguantar Como yo Como yo Como yo Te puede ser Tantas cosas Y ser tan bonito Y no morir Tú puedes hacer Un gran miedo En mi universo Puedes hacer Lo que quieras Estás conmigo Se la saben Yo siento Que tú me querís Como yo Te quiero Acuestarte a mi lado Esta noche Te quiero vivir Y dice Amor inquieto Amor Yo soy tu estrella Y una luna Desbordante Que me opaca Y aunque sé No soy la más bella Este amor Por mi hasta amada Amor Yo te quiero Yo te quiero Con raíces Pero en libertad Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Pero hasta cuando Te quiero Yo te quiero Si tú me quisieras Yo le pago a todo Ya no iría a terapia Sé que te perdono Con mi pelo negro Te quería un cuento Yo te quiero vivir Contigo este momento Ella Que me vive Este amor Que se me dio Y que se me impara Que con raíces Te reclama Ay, ay, ay Y a mí Este amor Que se me incrusta Como bala Que me ahoga Y que me mala Todo sería diferente Si tú Óyeme cabrón Si tú me pinches Qué es que hicientas Juáged 및 Suágedo para abajo Para abajo Para abajo Para abajo uh uh uh… Uh uh… Uh uh… Y cuando me toqué Vuelvo loca Las mariposas anden en serio Y una biblia lula linfomaniaca Rosa la boca anden en mi alma Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo Soy un higiene de guay, un padre de nuestros gatos Nada cambiará, sin olvidarte estando aquí Quiero, te amo, creo que hasta más que ayer La piedra venenosa no te deja ver Solo para quitarme esta marcha Ven y cuéntame la verdad Te viera y dime, oye, no, 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 ¿cómo fue que me dejaste de amar? Yo me moría como ella, tu tanta falta de creer A su vez, subía a escucharte y sé, me conocí Pensé que ya no había nadie más En mi tu compañera Ahora corré bien, muy profundamente para olvidar Quisiera estar fuerte para no pensar Porro pa' quitarme esta locura Ven y cuéntame la verdad Te viera y dime, ¿por qué? No, 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 ¿cómo fue que me dejaste de amar? No, 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 no preferably para ver No, 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 no Tranquilos serbores No, 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 no Toda tiene El amor El amor Y muestra me lave De mi piel Dime Porque No, no, no No me fue Me dejaste de amar Yo podía soportar Tu canto Cuanto me Muchas gracias Muchas gracias Público de Peñaflor Gente de otro fin Muchísimas gracias Fue una noche muy bonita Muchas gracias Fue un placer estar con ustedes esta noche